Queridos niños y niñas, ya que estamos descubriendo en este maravilloso libro que hacen los animales durante todo el día, vamos a pensar cuántos de nosotros tenemos un patio en nuestra casa. Tenemos patio en nuestra casa aquí en este país, en Chile, pero también los otros niños de otros países tienen también un patio. Y depende del país, hay distintas especies que habitan en el patio. Aquí tenemos distintos animales, insectos, aves y distintas especies. Una casa y en esta casa hay un gran patio. En nuestro país también hay perros, también hay gatos, mariposas, distintos tipos de aves, abejas, flores, árboles, un prado maravilloso. Pero en otros países también hay otro tipo de especies que habitan estos patios. Por ejemplo, ardillas y por ejemplo, todos los animalitos que vamos a ver a continuación. Los invito a observar cuáles son esos animalitos y qué realizan durante todo el día en el patio. Por ejemplo, un mapache que estudia distintas cosas tocándolas y moviéndolas entre sus manos. El mapache es muy hábil con las manos y muy curioso. También, miren, chinitas, en nuestro patio también hay chinitas. Los agricultores aman a las chinitas porque mantienen muy controladas las plagas en los campos. También tenemos a la zarigüeya. Tiene espuma en la boca y se queda muy quietita cuando duerme. Puede pensar una persona que está muerta, pero solo está actuando. Es una gran actriz. Miren este lindo ciervo. Este ciervo, ¿cierto? También es un animal herbívoro. ¿Eso qué quiere decir? Que come hierbitas del campo y de los patios. ¿Cómo se llamará este hermoso insecto que está aquí? Muy bien. Es una abeja. Y esta abeja, ¿cierto? Esta normalmente ubicada en donde hay mucho polen y néctar que lo extrae de las flores. Aquí tenemos una larga babosa que se encoge y se estira aumentando 20 veces su tamaño para llegar donde quiera ir. Habita también entre las plantitas y entre las hojas y las ramas de los árboles. Esta linda ardilla recolecta alimento también durante el verano para poder mantener su alimento seguro para el invierno. Aquí está con una larga colita. Acá tenemos un ave que se llama picaflor. Tiene un largo pico que introduce en las florcitas, ¿cierto? Para extraer su polen y además rápidamente mueve las alitas para ser visto por cualquier otra ave que ande en el patio. Miren qué belleza. ¿Y qué otro tipo de animales había en el patio? También estaba un perrito, había un gato y no solo eso. Aquí están las ardillas, la zarigüella, el mapache, el colibrí, la mariposa, los ciervos, las abejas. Todos estos animalitos viviendo, ¿cierto? Perfectamente en este hábitat rodeado de una hermosa naturaleza. Lleno de árboles, de flores y de un prado maravilloso. Espero que les haya gustado saber qué hacen los animales durante todo el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!